Entonces, ¿cómo se originó la Fundación Picolino? Bueno, el origen de la Fundación Picolino, lo que lleva a su origen es, digamos, primero nosotros tenemos un trabajo, que el trabajo es la fundación de las escuelas Picolino, las escuelas de niños y las escuelas de adultos. Pero ¿quién conoce a José Antonio? Pues su mamá y sus hermanos. Entonces, digamos que ahí surge la necesidad de cómo tener un apoyo y un ente jurídico que soportara el trabajo que nosotros hacíamos en las escuelas. Entonces, ahí es donde Gustavo Patiño, un compañero, un amigo mío, entonces él dice, creemos una entidad, un soporte jurídico que nos permita a nosotros incluso mejorar el trabajo que nosotros hacemos. Y ahí es donde él, digamos, crea los estatutos, crea todo el trabajo. Y yo ahí pido, ahí sí fue un poco autocrático, y fue, digamos, ¿cómo garantizamos que la Fundación Picolino no se pierda el norte de lo que nosotros hacemos? Entonces, digamos que dentro de la Fundación hay un principio, y es que mientras yo viva, la Fundación se regirá bajo mis principios. El día que yo muera, pues harán lo que quieran. Entonces, digamos que esa fue como la forma de garantizar que no perdiéramos el norte. Ahora hay que rezar, es porque yo no me torza. En la medida en que yo no me torza, la Fundación conservará los principios, el ende. Entonces, digamos, tal vez por eso nosotros quisimos que se mantuviera el espíritu de Picolino y el espíritu del trabajo que nosotros hacemos. Entonces, tal vez por eso nosotros nunca nos preocupamos de tener dinero ni de tener cosas, sino que nos preocupamos más es de trabajar y de hacer. O sea, el trabajar y el hacer es lo que nos permite a nosotros como mantener el espíritu y el origen del trabajo de lo que nosotros queremos hacer. Entonces, digamos, de ahí nace el deseo de tener el ente jurídico, y el ente jurídico fue la Fundación Picolino. Yo tenía entendido que los profesores eran voluntarios, ¿es cierto? Sí, señor. O sea, digamos que tú tienes aquí dos frentes. La escuela de niños, los profesores sí les paga, se les paga por el trabajo que ellos hacen. ¿Pero por qué? Porque ellos están de lunes a viernes, de 7 a 12. Hay un incentivo que es llevarlos a la universidad y la Fundación les paga, la universidad, en aras, digamos, del trabajo que ellos están realizando. Pero todos los profesores de la escuela de adultos son voluntarios. Entonces, gente que regala su tiempo para ir a enseñar. Y eso es lo que hace que los costos sean menores y se le cobre a la gente estrictamente lo necesario para soportar, digamos, el trabajo que ellos realizan. Pero, digamos, todos los profesores son voluntarios. Todos los profesores de la escuela de adultos son voluntarios. No, no, no.